Hola, ¿qué tal? Soy Alexander. El tema de hoy es El triunfo de Dross Rotsang sobre Marginal Media. El triunfo es la acción de salir victorioso de una contienda, ya sea militar o deportiva. Es la acción de resolver exitosamente un conflicto. El conflicto es la oposición entre dos pensamientos o creencias. El conflicto genera emociones tan poderosas que nos lleva a festejar triunfos ajenos y a sufrir derrotas que no son nuestras. A este fenómeno se le llama proyección. Solemos proyectar también nuestras filias y nuestras fobias en artistas, políticos y youtubers. En el pleito mediático que tuvieron, que aún se está desarrollando, Marginal Media, con Dross Rotsang hubo un claro vencedor. Y este fue Dross. Dross fue más allá, no simplemente es un vencedor, es un triunfador en el sentido romano de la palabra. Vamos a ver. Aunque actualmente las palabras triunfador y vencedor son sinónimos, los antiguos romanos tenían bien clara la diferencia. Vencedor podría ser quien fuese que ganase una batalla, pero el título de triunfador no se le daba a cualquiera. Solamente se le otorgaba al líder que hubiese matado en una guerra justa a más de 5.000 enemigos. Además, para ser un triunfador se debería traer un botín de guerra sustancioso que aumentara notoriamente las arcas del imperio y de ser posible traer vivo al rival vencido para ser ejecutado ante el pueblo romano. Nada bueno le esperaba al enemigo derrotado, ya que no solamente le sería quitada la vida en Roma, sino que además sufriría la afrenta de ser paseado como animal cautivo, desnudo y encadenado para sufrir el escarnio público y los insultos del populacho. El triunfo era una ceremonia espectacular y fastuosa. Las calles de Roma se veían abarrotadas de personas. Todo el mundo quería estar presente al paso del triunfador. Desde las puertas de Roma hasta el circo máximo, la gente se arremolinaba a ambos lados de la acera, abriéndose paso a empujones para ganar los mejores lugares. Desde temprano empezaban los cánticos del pueblo pidiendo la presencia del triunfador. Las calles se encontraban adornadas con miles de guirnaldas y pendones. Cuando el vibrante sonido de las trompetas y el ronco clamor de los tambores anunciaban el inicio de la ceremonia, se abrían las puertas de Roma y aparecía un contingente de soldados vestidos en gala y portando estandartes y banderas. Desfilaban con paso marcial en perfecta coordinación. El siguiente contingente era el de la banda de guerra y tras de él, en un carro cubierto de oro, jalado por cuatro corceles blancos, venía el triunfador. Entonces al verlo, la gente estallaba en un grito ensordecedor, completamente fascinados por su héroe. Desde lo alto de su carro dorado, el general victorioso saludaba al pueblo, tenía la cara y las manos pintadas de rojo, símbolo de la sangre de los vencidos, y vestía la toga púrpura de Júpiter Optimus. En una mano sostenía el cetro y en la otra una rama de olivo. Un esclavo sostenía una corona de laurel sobre la cabeza del triunfador y de cuando en cuando, con el índice, le tocaba el hombro para decirle, mira atrás de ti, no eres un dios, no eres más que un simple mortal, previniendo que el triunfador se embriagara con el poder que le otorgaba la victoria. Le recordaba lo caprichosa que es la suerte y que los triunfos son efímeros. Tras el carro del héroe, venía el carro de los vencidos. El enemigo iba encadenado, atado a un poste, y el populacho vociferaba enardecido, insultándolo con la misma rabia con la que antes había enaltecido a su héroe. Cuando el contingente llegaba al foro, el líder cautivo era presentado a Roma. A una señal del triunfador, ascendía el verdugo y el prisionero era estrangulado hasta morir en honor a los dioses. Después, el triunfador y su contingente se dirigían a la escalinata de Júpiter Optimus y le dedicaba a los laureles de la victoria. Ahí daba inicio una gran fiesta con música y comida que duraba hasta el amanecer del día siguiente. Muy bien, ¿y tú sobre quién te proyectas? ¿Sobre Dross Rotsack o sobre Marginal Media? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Cuáles son tus anhelos o tus deseos? ¿Eres un tigre que va devorando todo a su paso? ¿Eres una víctima? ¿Eres un justiciero? ¿Te proyectas 100% emocionalmente? ¿O le piensas un poquito? Muy bien, si tienes algún comentario o tienes alguna respuesta, si quieres opinar, pues siéntete libre de hacerlo. Aquí no hay moderadores. Puedes usar la caja de comentarios libremente. Si el video te gustó, te pido por favor que lo compartas, le des like y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!